Hoy es un día histórico en Argentina. Una nueva oportunidad aparece con la asunción del presidente Alberto Fernández. Ojalá todo pueda ser posible en el sentido positivo de la cuestión. La crisis económica es gravísima. Sin embargo, se ha mostrado tolerancia y templanza entre el presidente entrante y el presidente saliente en estos días. Ojalá que esto pueda ayudar, esta cuestión de símbolo, de respeto mutuo, pueda ayudar a solucionar un problema gravísimo y que se rompan definitivamente las grietas que a los argentinos no nos dejan vivir en paz.